Bueno, vamos a pasar a algo muchísimo más padre, que es ¿Por qué sabe mejor el recalentado de la cena de Navidad? Y pues es que la comida tiene un sabor que, de acuerdo a una explicación y de acuerdo también a la química de los alimentos, con el paso del tiempo, permite una condensación del sabor. De acuerdo a los expertos, entre más tiempo pase desde la preparación de la comida hasta el momento en que la comemos, la concentración de los ingredientes adquiere una mayor presencia de sabor al guise. Por eso es que la tradición de los mexicanos de volvernos a reunir para comer el recalentado es tan deliciosa y yo ya me estoy saboreando el frisket que me voy a comer hoy. Yo vi esa ensaladita de manzana. La pizza fría. ¿Ustedes qué van a tener recalentado? Yo quiero pizza fría, no. No soy tan fan del bacalao ni de los... Yo tengo el bacalao en mi casa. ¿Bacalao? Yo probé un poco de todo. El que nunca queda es el pavo, ¿verdad? No, sí, el pavo. Porque ese siempre se acaba. No, sí hay. Pero yo tengo dos pavos. ¿Cuántos preparan en tu casa? ¿Dos? Dos pavos. Es que en mi casa... Uno de seitan es vegano. Tengo una adolescente que es mi hermano, ¿no? No, no deja. No deja nada. Y tú comiste vegano. No, bueno, sí, vegano, pero también no vegano. El de seitan es muy rico y el setalao. ¿Setalao? ¿Setalao? ¿Son setas? ¿Eso sí que es? ¿Seta? A ver, tú pláticalo. Es como el bacalao, pero hecho con setas. Es común en la... En la cocina de vegana. Bueno, yo un padre. ¿No tienes que desalar las setas? Debes ser más fácil. No, si no, se abrían como a cartón. Es mejor así. Olé. Personalmente, sí me quedo con el bacalao. Sí, oye, ahorita que nos están mandando mensajes con su mejor regalo de Navidad, también que nos platiquen que se van a... A ver, sí. Así como que digas, pues me he hecho todo de semana, pues no. Y esto porque los alimentos comienzan a descomponerse, pueden ocasionarnos una intoxicación alimentaria. Entre más tiempo pase, desde que se cocinó esta comida, pues el alimento está expuesto a bacterias, agentes, microbianos, que puede causar una infección estomacal. Y ahí sí, Dios padre, que te cure, porque es horrible. Año 9 en el hospital no debe ser lindo. Año 9 en el hospital no es la mejor de los planes, la verdad.